como están amigos el día de hoy voy a estar haciendo un atomizador casero esto nos puede servir para diferentes cosas como pintar o usar lubricante o utilizar aire comprimido para limpiar piezas tanto de computadora o diferentes partes podemos utilizar el aire lo que se va a necesitar para este pequeño proyecto es un spray de pintura vacío y un bote de jugo lo que se necesita es que el bote del jugo se pueda abrir y que a la hora que se cierre se lleve bien también voy a estar necesitando una válvula para ponerle el aire al recipiente que voy a estar usando lo primero que voy a hacer es cortar aquí arriba para poder sacar esta base cita y luego poder ponerse en el bote de jugo todo proyecto que se hace en el canal es de utilidad así que vamos a hacer este proyecto y espero les guste y y y y y y y y y Aquí terminé de cortar, aquí tengo la base que voy a necesitar, vamos a ver lo que tiene adentro el bote, si pueden notar que es una canica la que tiene y esto es lo que sirve para revolver la pintura dentro del recipiente. Ahora lo que sigue es poner esta base en el bote del jugo. Ahora solo tengo que sellar bien para que no haya ninguna fuga, para esto yo utilizo pegamento para metal, este empaque se lo quite antes de hacer el agujero porque tengo que volvérselo poner para evitar que haya fugas, es muy importante que tenga este empaque. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta válvula yo la conseguí de un tubo de bicicleta, pueden utilizar cualquier válvula tubo de bicicleta que les va a servir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! aquí ya se terminó de pegar todo y también ya terminó de secar lo que queda es probar vamos a probar y le vamos a poner aire para ver si nos quedó bien como queremos recuerden que esto nos puede servir para pintar para usar aire comprimido o para darle el uso que lo voy a dar que es para ponerle lubricante voy a ponerle de vuelta el empaque que traía este bote es importante ponerle este empaque porque esto es lo que hace que se lleve bien el bote si no se le pone ese empaque que trae entonces se va a salir el aire vamos a probar le agregue agua al bote para poder ver cómo funciona le voy a poner aire y ya estaremos viendo el resultado final ok amigos como pueden ver el proyecto quedó bien y ya estándar de vuelta y ya estándar deчно bien así que esto me va a servir para lo que yo quiero que es para ponerle lubricante también lo puede utilizar para pintar todo depende para qué se va a utilizar así es la cantidad de aire que se le debe poner ok amigos pues eso ha sido todo espero que el vídeo les sea de utilidad como siempre les invito a que comenten que se suscriban y nos vemos hasta la próxima